Y la ODECMA a través del magistrado Heraclio Munibe indicó que ya cuenta con suficientes indicios para iniciar una investigación al actual juez de investigación preparatoria, quien se piensa habría caído en irregularidades en el caso del exalcalde del PRN. Investigado, luego de varios días de trabajo preliminar, la oficina desconcentrada de control de la magistratura ODECMA a cargo del magistrado Heraclio Munibe encontró suficientes indicios para aperturar un proceso al juez de investigación preparatoria, Emiliano Ramos. Si bien es cierto ya se agotó la investigación previa de acopio de pruebas y de indicios, como consecuencia de ese acopio de pruebas e indicios de una supuesta irregularidad en la concesión de libertad al juez de PRN, ya mi despacho con fecha 20 de julio del año en curso ha expedido la resolución calificando la inconducta funcional de ese magistrado y por lo tanto, siendo la calificación positiva para la apertura del proceso, se ha dictado justamente con esa fecha la apertura del proceso. La investigación que podría concluir con una sanción administrativa o incluso la separación temporal o definitiva del juez Emiliano Ramos del juzgado de investigación preparatoria, se centra básicamente en aparentes indicios que señalarían un acto irregular en la excarcelación del cuestionado y ahora exalcalde de PRN, Luis Ircañao Pobrejón. Eso ya entra en detalle, yo no puedo adelantar, porque si esto debería conocer a la prensa, pues esto ya se distorsiona los fines del proceso. Eso va a concluir ese proceso de aquí a un mes o dos meses, porque el término de investigación es de un mes, prorrogables a otros 30 días. Entonces, en más o menos de 60 días se debe estar concluyendo la investigación y debe advertirse los pronunciamientos tanto del jefe de la unidad de quejas y del magistrado sustanciador. Por lo pronto, Heraclio Munibe no desea ahondar en el tema y solo manifiesta que tras la investigación a Emiliano Ramos, se remitirá un informe hacia la Oficina de Control de la Magistratura OCMA, con sede en Lima, ente que definirá el futuro de este magistrado, quien se encuentra en el juzgado de investigación preparatoria apenas dos meses y medio. Si está dentro de nuestra competencia, expedimos la resolución sancionatoria, pero si la sanción es mayor, suspensión o destitución del cargo, pues eso nosotros simplemente le vamos en consulta a la OCMA, y la OCMA es el órgano con facultades y competencias para imponer ese tipo de sanciones.